CESA FUGES En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente, como me conoció Cuando niño por codido, me negaron un favor Ahora me solicitan, como invitado de honor Una cosa es ser buenazo, y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista, la cual yo navego De las falsas amistades, como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo, desde siempre los conservo Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los sinceros Fueron reales los consejos, eso yo se los compruebo En Escocia sobran muchos, que riman por obergo Planeta llevo presente a los que me ayudaron Recuerdo con dos centavos, solo para echarme un taco Batallé bastante, y jamás borro el pasado Es el dolor de mi lucha, y por lo que he progresado Tantas batallé bastante, tantas chingas me aventé En mi tiempo de perrearla, fue donde yo me amarré Solo tuve una danza, y de la mano la agarré Pues la pobreza y miseria, las tenía que vencer En el camino me encontré, aquel que me ayudó Le regalé un abrazo, y su mano me extendió Jamás me di por vencido, y de entero me dio un gol Muchas gracias a mi gente, y también a mi señor Decía que cargaba el diablo, me dirás, no te dañía nada Lo que era, y en la cintura, era una pistola es cual era Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos y valía Con Marta me era guerrido, y temino del gobierno Los rurales le temían, como si fuera de lento En la estación de moritas, lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Chihuahua, policías y judiciales Esa es otra de esas melodías que le vamos a cantar Para todos ustedes Y los temas de grabaciones, dos y dieciséis Hoy le cantamos para ustedes ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están, ya no me necesitas? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? 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 Que ya no volverás, que voy a hacer con tanto amor Y recordamos esa grabación, espero todos ustedes Desde el año 2016, que grabamos, hoy le entregamos esto Que voy a hacer con mi desdicha Que voy a hacer cuando me insista Que te enamore una vez más Que te salga a buscar que mi alma aquí te necesita Que voy a hacer si un día me olvida Que voy a hacer hoy que te vas Dejando todo atrás, dejando tanto amor Como me digo en el espejo Como le explico a mi reflejo Que ya no volverás Dejando tanto amor Como me digo en el espejo Como le explico a mi reflejo Que ya no volverás Que voy a hacer con tanto amor Que bonito es quererte Que bonito es tenerte aquí Que vaya ese momento Que te pusiste frente De mi Que bonito es tu pelo Que bonito es tus ojos Tu café Que bonito es tu boca Que bonito es tus besos De miel Que bonito Que bonito cuando me mires Y muy cerquita Y me suspiras en el oído Dame dos besitos Poco a poquito Poco a poquito Me tranquilo Y todo se olvida Estar contigo mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me mires Y muy cerquita Y me suspiras en el oído Dame dos besitos Poco a poquito Me tranquilo Y todo se olvida Estar contigo mi vida Lo más bonito Y el saludito Para La racita de El pastillo La verdad De Maza De Charcas El saludo Ahí para Italia Para Lupita Saludos Y para la gente De El pastillo Saludos Ahí para Lupita Nieto Amigas Con el que levanta Saludos Amigas De Rapada Que bonito es quererte Que bonito es tenerte Aquí Que bello es el momento Que te pusiste frente De mi Que bonito es tu pelo Que bonito es tus ojos Café Que bonita es tu boca Que bonita es tus besos De miel Que bonitos Que bonito es cuando me mires Y muy cerquita Y muy suspiras en el oído Dame dos besitos Poco a poquito Me tranquilo Y todo se olvida Estar contigo mi vida Lo más bonito Que bonito es cuando me mires Y muy cerquita es mi suspiro Y me suspiras en el oído Dame dos besitos Poco a poquito Me traje Un poco Lo más bonito es cuando me mires Lo más bonito Y me sucede Con una cinta morada Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de oro Te lo di a mi prenda amada Te lo di a mi prenda amada Pa' que juzgaran con él Y como era de oro Te lo di a mi prenda amada Te lo di a mi prenda amada Pa' que juzgaran con él Y el saludito a la gente Morados Especialmente para El Cabrón Hasta la Unión Americana Eso le sacamos salvadera muchachos Fíjense a Gonzalo Anoche en la madrugada Platicaba con Leonor Platicaba con Leonor Anoche en la madrugada Anoche en la madrugada Platicaba con Leonor Platicaba con Leonor Anoche en la madrugada Me pidió que le cantara Que cascabel por mayor Y que no me dilatara Me lo pedía por favor Sentirio que le cantó Que cascabel por mayor Y que no me dilatara Me lo pedía por favor Ay, como resumba Suena Ay, como resumba y suena Resumba y va Resumbando Resumba y va Resumbando Tómicas caben en la arena Véngase, véngase, véngase Al propietario de una camioneta Ford Globo Color azul marín Con placas de Jalisco Ojalá la pueda mover Camioneta azul marín Flacas de Jalisco Se está atorbando por ahí Y luego se le entregamos Sus melodías Seguimos desejando por acá Luis y Luz por supuesto Enviándole un saludo Bien especial Vamos a seguir disfrutando De la noche señores Saludamos a tanta gente Solo espera Luz Zauceda Del Carro Pintero Muchachos, saludos Todos los grandes amigazos Enviamos saludos señores Y tenemos más música Tenemos corrido Lo que nos están pidiendo En esta noche Vamos a complacer Por acá a los novios La rosa de Ciza Fils Saludos muchachos Limpiamos esto Yo soy ranchero Soy el number one Y estas son de las que se hicieron Para viciarle mijo La lusita de la buena Yo soy ranchero Ranchero y medio Hablo a mi modo Visto a mi estilo Con las mujeres Soy caballero Y con la raza Soy un buen amigo Conozco todo Menos el miedo Cuando nací Ya lo habían repartido Yo soy ranchero Esto es muy cierto Humildemente Muy orgulloso Yo soy de botas Y de sombrero Soy de caballos Trucas y motos Me gusta todo Todo lo bueno Con cascatismo Pa' cumplir mi antojo Yo soy ranchero Soy el number one Dando dinero Para disfrutar Banda y norteño Me gusta calar Mis caballones Me encanta bailar Yo soy ranchero Igual que mi apá Traigo la pista También de mi amor Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedó como gallo quino Me conozco, me conozco Y en las emorellas primos Los billetes Me regalan Lo que mi oreganismo pines Unas veces Mandan, bandan Y otras veces Los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones No nos faltan mis naderas Ya no hay lucha No hay remedios Solo puras borracheras Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perito, mi perito, mi gallo y mi chiva Mi perito, mi gallo y mi chiva Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Todis que los muero Y ese es otro Y ese es otro De los corridos Ahora después El saludito Para Jonathan Por ya hasta Mississippi De parte de su compadre Alonso Es pobre Te humilla la gente Eres rico Te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobre Por costales le pagan al mes Para la familia Aleja y Piña Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya no ven con el signo de peso No persigue el gobierno caballo El terreno de careta en la banca A los ángeles a cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes frente arriba Y las cumple a tu amor de tu hogar Hoy le complacimos y le entregamos Esa época Por ríe de corrido Lo que nos estaban viendo A lo largo de esa noche Ahí vamos avanzando Poco a poquito muchachos Tratando de complacer A cada uno de ustedes Y raza que viene a pedir sus saludos Y por supuesto Sus melodías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!